Así es, el incendio que empezó anoche en el condado de Ventura, concretamente en Santa Paula, ha ocasionado ya 45.000 hectáreas quemadas y aproximadamente 27.000 personas han sido evacuadas. Equipos de emergencia han acudido a los diversos vecindarios a ayudar a evacuar a las miles de personas que están dejando sus hogares como consecuencia de la gravedad de este incendio. Los fuertes vientos también provocaron que otro incendio se provocara también a última hora de la noche, es decir, o de la madrugada, concretamente alrededor de las 4 de la mañana se provocó otro incendio, 20 millas en la autopista, próximo a la autopista 210, concretamente cerca de la ciudad de Silmar. 700 bomberos han acudido a esta área donde miles de personas actualmente están siendo evacuadas. Las unidades llegaron a encontrar un rápido incendio que se estaba propagando hacia la dirección oeste, amenazando a la comunidad de Silmar hacia una dirección oeste. Estas ráfagas de vientos impelidos a más de 50 millas por hora estaban causando daño inmediato y causando potencial para más incremento. Y debido a esas ráfagas, el control era algo que no se podría llevar a cabo inmediatamente. Por esa razón acudieron a un plan de emergencia que trajo bomberos del condado, de la ciudad y del servicio forestal a trabajar juntos y combatir este incendio de la tierra y por el aire. Tuvimos la ayuda de 8 helicópteros, 5 de tamaño mediano y 3 de tamaño pesado, combatiendo este incendio. Hasta ahorita no han habido lesiones por civiles, pero sí hemos tenido dos bomberos lesionados combatiendo este incendio. Continúa la amenaza a las comunidades ahora en el lado este de este incendio y ese incendio tiene potencial para crecer a mucho más de los 4 mil acres que han sido consumidos hasta ahorita. Continuamos ahorita acudiendo con la ayuda ahora del estado de California, con bomberos del estado ayudándonos y esperamos que el público siga nuestra dirección cuando damos orden de evacuación por medio de la policía de Los Ángeles o el alguacil de Los Ángeles. Siga su dirección ya que las vidas están en peligro y este incendio se está comportando de una manera muy violenta. Agradecemos su cooperación. Un tercer incendio también se ha provocado en la zona de Santa Clarita. Sí, al momento tenemos más de 2.500 personas que fueron evacuadas de la área. Este incendio comenzó aproximadamente como a las 4 de la mañana. Ya tenemos casi más de 10 horas que los bomberos están peleando con este incendio. El alcalde de Los Ángeles y el jefe de policía, los dos hablaron que a este punto lo más importante cuando hacen notificación que hacen por favor de evacuar la locación porque es muy importante, es muy peligroso estar en la área. Tenemos tres escuelas y va a haber más escuelas que van a ser cerradas y evacuadas. Lo más importante es que los padres vayan y que hagan notificación para que puedan recoger sus hijos o que no vayan a llevar sus hijos a la escuela. El gobernador de California, Jerry Brown, ha declarado como estado de emergencia a Ventura. También las autoridades han advertido tomar precauciones como consecuencia de la peligrosidad de las cenizas y del viento que transporta estas cenizas nocivas. Gracias por ver el video.